Hola, bienvenidos a este gameplay, este nuevo gameplay, la segunda parte de la serie, bueno no es serie, es un mapa de aventura, claro está. Pero bueno, es el segundo, creo que va a ser de dos partes, nos intentamos pasarlo ahorita. No lo pude continuar en donde lo dejamos la última vez porque iba con mucho lag, entonces lo tuve que pasar por creativo y ya, estoy aquí. Bueno, ahí decía que, dice, vamos a ver, romper los cristales. Entonces, vamos para acá. Quitamos ahí uno, quitamos este. Ok, hay mucho más co... A ver, que aquí también se traba un poco, ¿no? Espero que ya pasando a esta parte, ya cambie. Dice, guardo, pues ya no confío, güey. Venga, a ver. Colocado el punto de origen, ya está. A ver, espérenme, un chiquito. Ahora sí continuamos, entonces, a ver. Sería el hecho que ya tendría que, hora de picar. A ver, antorcha, antorcha. Este, este. Dice. Ahí viene. Aguante. Que me pregunten. Ha llegado la hora de picar en el cofre, encontrarás algunos picos, pica, no sé por qué pone tantas comas, y no sé nada. Y encuentra madera y diamantes, para poder picar la obsidiana, cubre la salida fuerte. Diamantes. Eeeh. Es aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí, no? La supervivencia. Sí, voy a ejecutar esto, ¿no? No, 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 no. Necesitamos tres, ¿no? Tres diamantes. ¿Con tres que encontremos? Yo creo que ya la hacemos, ¿no? Porque... Eeeh. Sí. Y madera, güey. Madera también. Esto, picaña, este, y este también. Entonces, tenemos que encontrar tres diamantes. Y madera. ¿Dónde voy a ser? Ah, hay madera. No encuentro madera. ¿Aquí madera? Ey, qué malo. Yo creo que ya... Acuérdame una pala. ¿O no? ¿Qué la agarre? Eeeh, 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 eeeh. Es que ya se acomodó. Yo lo hago aquí. A ver, qué es esto. A ver, qué es esto. Ah, eeeh, eeeh. Clic para volver en modo de entrada. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Me había encontrado la salida? ¿Qué pedo? Por ejemplo, aquí, ahorita me va bien. Y de repente se traba. Un poquito de esto, ya. Ups, otro diamante. Eeeh, eeeh. Eeeh, o sea, pica la... Una. Un poquito antes de ver, está lo cubro. Además de que... Encontré la salida. Me había encontrado. Voy a picar esto. Y esto me lleva a donde... Me cago en pinche... ¿No me quedas? Sí, esto está... ¡Aaah! Jeje. Bueno. Encontré la salida con dos diamantes. Ya. Total, no, eso no me importa. Si dices que la encontré. Perdón, no era, pero que la encontré yo no sabía. Entonces ya... Guardámonos. Todo eso... Aay, chinga. A ver. Yo no puedo jugar la compu y todo eso. Ya. Por fin ya, ya estoy de este lado. Ya pasé por... Donde estamos ahorita, entonces... Eh, donde se va a ir. A ver qué hay aquí. A ver, quito este, quito este, quito este, quito este. A ver, quito este, quito este. A ver, quito, 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 quito. A ver, quito, 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 quito. Aquí, aquí, aquí. Dice... Leen. Prepara tu espada, que es hora de luchar para poder salir de esta ruina. No desesperes, que ya falta muy poco. A ver. Vamos por acá. Vamos. ¿Esto qué supone que es? ¿Eh? ¿Está mareado? ¿Qué? ¿Qué? No. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Dice, corre, pero... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero no salen. Bueno, es suerte. A lo mejor es un fallo del mapa. ¡Perro! A ver, vamos por aquí. ¿Qué nos dio? Se queda infinita. Maldita sea. ¿No se genera? A ver, voy a esperar. Tantito, a ver si se genera. Necesitamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. No se genera. La experiencia también. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! No se... Al parecer no se generan los monstruos. ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo, tío, joder? Bueno, hasta entonces ya no se nos generó esto. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Encuentras la salida? ¿Guarda tu problema? Sí, güey, no, me muero. A ver, agarre esto, agarre esto, agarre esto, agarre esto, 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 esto. Me llevan todo. Y... Sería... Vamos a chingar. Vamos a la leche. Uy, por fin. Ya casi. Encuentranos un... Fíjate cómo se vive. Ya casi. Encuentra un salida. En este caso de una salida. Ten cuidado. Esta prueba está llena de monstruos y trampas. No peda. ¿A dónde será? A ver, va a ir para acá. Encuentra una salida. Entonces ya casi se acaba esto, ¿no? ¿A ver? Muy buen esto el mapa, eh. Que si yo piso aquí. No, 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 no. Bueno, ya. me decía que no explotó todo uy uy a ver no, primera salida tuve que cambiar la versión que perdidos al parecer si es por aquí porque me está dando que guarde mi punto de generación bueno les decía que que hay esto que a ver a ver aguanta 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 voy a pisar esto ay wey pero voy más bien voy hacia abajo creo que me acaban de trollear tenemos no no yo no regresé si porque caí ahí que pero si se ve por acá no yo me fui por allá muy bonito el mapa yo creo que si no fue por lo que no se generaron los monstruos todo lo demás quedó bello eh la verdad que si está uy uy dice por acá o por acá pues no se wey no me digas que me no entonces ya se por allá pero voy a tener que correr wey por aquí está la realidad wey wey sube ah ya me lo pasé si les gustó el mapa suscríbanse y denme like para pues tener más muchos de experiencia wey yo quiero más quiero más quiero más chingo pues para este amperet mp 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 en si nunca utilicé pero en dejen leo esto boron plz gracias por jugar mi mapa para más cosas como estas visita mi canal de youtube claro vamos a decirlo el canal es boron 1 plz ahí está aquí va a haber una enfocación para que vean su canal de youtube gracias a mastico 2 por haberme ayudado si quieres grabar graba no mientras juegas mi mapa te doy permiso siempre y cuando me des créditos en la descripción de tu video o en el video mismo en este caso yo estoy dando pues este estoy haciendo spa y aquí acaba esta aventura muy buena en verdad aquí estamos que no me vayan me explotar ahorita a ver que están echando fotos es que hay uy pa bueno no voy a cargar ahorita yo también no 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 mami no mami que pedo no qué tonto no bueno espero que les oh pero tengo que ir para allá a ver espero que les haya gustado este mapa si es así suscríbanse y denle like que en verdad se agradece un montón y a ver vamos a ver dice clic en todo el botón ok entonces primero este 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 ah entonces esto de día esta madre me da diamantes ¿no? 64 y es que quería guardarme esos dos ok entonces ya estamos muy bonito el mapa la verdad espero que les guste me haya gustado y ahora vamos a ver vamos a ver qué sorpresa hay aquí ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿dónde estoy? hola ¡ay! perdón, 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 perdón no es mi intención imagínense que se podía descraftear un 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 bol tapa mí el diamante esto, 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 agua a ver esto es que pari ya luego hay copyright vamos a ver a ver aquí qué hay meza de extracteo telaraña meza para hacer presiones ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? se supone que ya acabó, ¿no? ya por último porque me gustó mucho el mapa ¿qué les parece esto? vamos a explotarlo entonces ya nos lo pasamos ya dimos los créditos a este amigo en verdad le quedó muy bello el mapa voy a ver si tiene más mapas este me tiene más estoy creativo entonces vamos a una dos a lo mejor a lo mejor este lo subo también aparte en otro video porque va a ser una situación épica una dos tres dale que me alejo porque si no peta venga 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 no va a agarrar todo una que agarre esa que madre que 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 agarró a ver agarró todo esto y esto es lo que amamos vale todo lo explotó pero no alcanzó a agarrar bien pues esta parte no la agarró no que sí que sí que se destruyó todo yo creí que nos iba a destruir que onda con esto voy a salir los restitos de mi casa me salió la de esta madre del yunque que se destruyó que se destruyó que se destruyó todo vamos a a a un aldeano bueno ya me dejo aquí porque ya está quedando muy largo pero vean que desmadre todo todo bien espero que les haya gustado dejen un like y suscríbanse wow no sé si que se sienta muy así así yo me despido yo soy 6tv y nos vemos en el siguiente mapa de aventuras o el video que se me me antoje grabar no bueno yo me voy y nos vemos en el siguiente mapa ya un saludo